Hola, hoy tenemos un cuchillo Fall Niven que es una auténtica bestia, pero una bestia de verdad. Es el cuchillo MB, que solo el grosor de la funda ya nos indica lo que trae dentro. Bueno, tiene una hoja de 254 milímetros, que es con el típico acero Fall Niven, que tiene tres láminas. Las dos exteriores son el acero más blando, digamos, y la del centro es el acero más duro, que es el que aparece en el filo al hacer el rebaje. El filo siempre es el acero más duro y el de la parte de afuera es el acero un poco más blando y le impide que parta. Esto no parte, bueno, de ninguna manera, porque tiene 7,41 milímetros de grosor. Hay camiones que las ballestras tienen más delgadas que este cuchillo. La virola, un poco pequeña, de acero inoxidable pulido, el mango de goma. Aquí aparece al final la hoja, que es de espiga, pero de espiga así y ancha. Esto es irrompible. Es un cuchillo que es, bueno, una auténtica bestia de Fall Niven y vale 650 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!